Hola amigos de Evolution Fitness, en esta ocasión vamos a ilustrar una pequeña rutina para pecho que por ahí ha solicitado a alguno de los fans de Evolution Fitness cuáles son los ejercicios para definición en el caso de pectoral en esta ocasión vamos a hacer unos cristos y unas aperturas y fres inclusive también como en cuerna tanto banco plano como banco inclinado, aunado al flys, aunado también a unas lagartijas que las vamos a ejecutar en una forma mucho muy diferente a lo que ustedes han visto ok, espero les sirva mucho, empezamos con el press, todo va a ser mas o menos de 7 a 10 repeticiones según su grado de dificultad que ustedes quieran imprimirle a su rutina este es un press con agarre neutro, haciendo un giro pequeño al final del movimiento y bajando despacio con el pecho, también a la vez cuando empezamos a subir, empezando a subir con el pecho, aquí no estiramos totalmente los brazos o los codos precisamente para no estresar los mismos, ni el codo ni usar mucho los hombros al final del movimiento, sino que todo el trabajo se quede en los pectorales, vamos a hacer unos cristos también con un agarre prono, bajando despacio donde ustedes puedan elongar sus pectorales y subiendo de tal forma que queden cerca del pecho, mas no juntar las mancuernas ok, estos movimientos son con pesos de ligeros a medianos, ya dependiendo de la fuerza o la capacidad del entrenado o el alumno que pueda también ir incrementando los pesos o usar un peso fijo aquí el secreto es que no hay mucho descanso entre un ejercicio y otro pasarse inmediatamente con las mismas mancuernas u otras diferentes al banco inclinado para repetir la misma dosis este press igual de 7 a 10 repeticiones cuántas series vamos a hacer de 4 a 6 series dependiendo también del tiempo la energía y la fuerza que ustedes tengan inmediatamente seguimos con los cristos igual agarre pronado aquí pueden combinar las repeticiones o la gran velocidad tanto lentas como rápidas ok pasamos inmediatamente al fly tomando un agarre primero para jalarlo y posteriormente el siguiente abrimos suave apretamos al final de momento soltando el aire manteniendo los codos siempre arriba para mantener una tensión continua en el pecho igual va a variar las repeticiones de 10, 12 a 14 repeticiones o mantener las uniformes todas de 14 esta rutina es aplicable para todo tipo de edades y también para el sexo femenino las cuales también les interesa bajar mucho lo que son los gorditos verdad que las atacan entre la inserción del hombro y el pectoral y a continuación como les había comentado vamos a hacer las lagartijas en un ángulo no muy común sostenemos unas apoyadas en unas mancuernas para que al momento de bajar sea más de elongación para el pectoral o mayor estiramiento o profundidad y debemos ese trabajo adecuado a los pectorales no nos alejamos mucho para que de tal forma cuando levantemos la pelvis quedes como en un puente en picada o casi a 45 grados igual va a variar de 10 a 14 repeticiones e inclusive hasta 20 si lo quiero hacer más intenso si ven mi cabeza siempre mirando hacia el frente siempre levantada ok amigos espero les sirva este nuevo tics en cuanto a este tipo de rutina para tener mayor marcación en los pectorales y un trabajo óptimo para esa definición que tanto desean gracias amigos de Evolution Fitness y no olviden visitar la página tu cuerpo lo es todo.mx